Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver también con el equipo McLaren porque el equipo McLaren se despide de Daniel Ricciardo y le desea lo mejor en su futuro y bueno, como sabemos, el equipo McLaren le desea lo mejor en el futuro a su futuro ex piloto luego de anunciar su marcha del equipo Miserable Unwalking a final de la actual temporada 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, el piloto australiano Daniel Ricciardo no seguirá con McLaren la siguiente temporada según confirmó el mismo equipo británico, tanto Andrea Sale como Zach Brown le desearon todo lo mejor al piloto australiano en su futuro aparte de afirmar que esperaban más de su tiempo juntos bueno, como sabemos, el equipo McLaren confirmó en el día de hoy uno de los rumores que fueron protagonistas durante los meses siguientes y ese es el no, es de la no continuación de Daniel Ricciardo con el equipo McLaren y bueno, a pesar de tener un contrato en vigor para la siguiente temporada, la continuidad del piloto australiano se veía bastante difícil por su bajo rendimiento a lo largo de los recientes dos años y finalmente de manera oficial que nos seguirá en 2023 bueno, como sabemos, Andrea Sale, el jefe del equipo con cuartel general domicilio de Unwalking se despidió del piloto australiano en el comunicado que emitió su equipo agradeciéndole su contribución en este tiempo y recordando su victoria juntos en el Gran Premio Monza al año anterior, o sea 2021 y bueno, me gustaría agradecerle a Daniel su dedicación y contribución en estos últimos dos años hasta ahora a pesar de los desafíos compartidos, siempre ha aparecido con un espíritu de lucha y positivismo y ha ayudado a todo el equipo a seguir adelante eso es lo que dice el mismísimo Sale y bueno, nunca olvidaremos aquella memorable victoria Monza que supuso un gran extra motivación para todo el equipo aún tenemos una lucha importante en el campeonato de constructores por delante lo que queda de temporada y esperamos luchar esto con Daniel y Lando bueno, eso es lo que declara el mismísimo Sale y bueno, también el CEO del equipo misilio de Unwalking o sea, Zach Brown, habló acerca del tiempo que compartió junto con Ricciardo y le agradeció su esfuerzo tanto dentro como fuera de la pista aparte confirmó que esperaban más de su unión cuando lo hicieron en 2021 y le desean lo mejor para su futuro y bueno, esto es lo que asegura Zach bueno, Daniel ha sido una gran suma a McLaren y ha sido un placer haber trabajado con él me gustaría agradecerle todo su esfuerzo y los últimos dos años tanto dentro como fuera de la pista no es un secreto que esperábamos lograr más cosas juntos pero verle a él en el cajetín del podio más alto como un piloto de McLaren fue un punto culminante y con esto concluye el mismísimo Zach Brown les deseamos todo lo mejor para el futuro y que disfrutemos en lo que queda de temporada juntos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y con esto me va a dar un poco de tiempo